Yeah, yeah, 2-0-1-9, men, 4x4 Alfred Warsby Camino y observo, no siento mi cuerpo Demasiado jodido no ser como el resto Parece no importarme, a veces lo resiento yo En la banqueta transmito mala vibra Mi mirada no está cuerda La verdad no me interesa Pendiente de mi vida por mi natural esencia Solo me falta mi condesa Ninguna es verdadera, quiero a una de realesas Porque sé lo que me merezco Transmiten su epidemia con su actitud de apeso Sabes que voy por todo el queso Es que haré montañas de nieve porque así menos siento A veces se me va el aliento Pensando en el destino pero nada es en concreto Solo camino pronto a ser un esqueleto Me falta poco cada día, avanza el progreso Solito me estoy consumiendo Pero una sim no pierdo el piso y lo sigo asumiendo Cuando a veces me estoy riendo Quisiera que nunca se me acabara ese momento Porque así estoy disfrutando Riendo menos me sabría ese trago amargo Yo soy Mario Y yo soy Mario Y yo soy Mario Gracias.